Pero el sisma, el sisma de Ucrania, repito, es la detención del jefe de Zelensky. Mira nada más la gentuza de la que se rodea Volodymyr Zelensky. Cuando le dice este otro tipo de Rusia, el que fue presidente, es bastante esparpajado, Medvedev, que son una pandilla de corruptos, pues híjole, es que después de ver esto, no queda duda de eso. Y así, tal cual, hemos estado viendo pues como, híjole, todo el entorno, todo el entorno, prácticamente ni a quién irle, todo el entorno va resultando extremadamente corrupto, como lo estamos viendo en este momento. Miren ustedes cómo lo describe la France 24. Es uno de los hombres más ricos de Ucrania y uno de los más influyentes. Ahora está en prisión preventiva. Igor Kolomoisky es sospechoso de lavado de dinero y fraude. Los servicios de seguridad le acusan de haber blanqueado 12 millones de euros en siete años. Sus abogados niegan las acusaciones y han recurrido su detención. La corrupción es uno de los muchos combates de Volodymyr Zelensky, a la que hizo referencia en su último discurso. Protegeremos a Ucrania y devolveremos la libertad a todo nuestro país. Cada uno de nosotros debe saber que esta será una Ucrania de normas diferentes, en particular aquellos que han robado a Ucrania, situándose por encima de la ley. Antiguo aliado de Volodymyr Zelensky, Igor Kolomoisky ha gobernado la región de Dnipro durante un año. Es el último objetivo de la campaña anticorrupción ucraniana. Varias personas influyentes han sido detenidas y perseguidas. El mes pasado, todos los responsables regionales a cargo del reclutamiento militar habían sido destituidos por hechos de corrupción. Para Kiev, Ucrania debe mostrar transparencia en su lucha contra el dinero sucio en el marco de su candidatura a la Unión Europea. También es una forma de tranquilizar a Estados Unidos, inquietos por la utilización de millones de dólares enviados durante la guerra contra Rusia. Y ya diferentes medios europeos dicen Zelensky se quitó la jetatura del que era su jefe, del que era su patrocinador. Y ahora Zelensky está, de alguna manera, ejerciendo el poder real. Miren lo que dice ABC Internacional. Un juzgado de Kiev arresta al oligarca ucraniano Igor Kolomoisky. Está acusado de lavado de dinero y fraude. Y ven esto. La detención de Kolomoisky, antiguo aliado de Zelensky, se produce durante la última ofensiva contra la corrupción iniciada por el gobierno ucraniano. Un general ucraniano afirma que las fuerzas de Kiev han cruzado la primera línea de defensa rusa en el sur. Y, de pronto, nos dicen que este señor, el multimillonario ucraniano de nacionalidad doble, porque también es israelí, ha sido detenido, antiguo jefe, antiguo patrocinador, dueño del canal en donde Zelensky se hizo estrella. Bueno, pues ahora parece que Zelensky ya no tiene ganas de seguirle reiniendo pleitesía. Y miren lo que escribe el diario ABC. El tribunal del distrito de Chepchenkipsky, de la capital ucraniana, ordenó la detención preventiva de Igor Kolomoisky hasta el 31 de octubre. Los jueces le impusieron una fianza de 509 millones de gripnas, unos 14 millones de dólares, que seguramente para Igor Kolomoisky no es nada. El magnate no podrá contactar con los testigos y deberá entregar toda la documentación que se le solicite. ¿Cómo se estará sintiendo por dentro Igor Kolomoisky? Digo, pensando pues en el plano de la política ruda, de la política dura, pensando que él hizo a Zelensky su cachorro, primero lo sacó de ser alguien, a ser alguien relevante en su canal, y luego, ahora, Zelensky se le ha revelado. ¿Por qué digo esto? Bueno, hasta 2020, este empresario y político ucraniano, israelí, ucraniano y además también tiene nacionalidad de Chipre, ocupó el octavo lugar en el ranking de personas más ricas de Ucrania, de acuerdo a la revista Forbes, o Forbes, como ustedes la conozcan. Fue el fundador de Privat Bank y propietario del FC de Dnipro. Algunos de sus campos de acción son las ferroaliaciones, o sea, hace vías de tren, las finanzas, los productos petrolíferos y los medios de comunicación. De hecho, el canal de televisión 1 más 1, en donde Zelensky saltó a la fama, pues son de su propiedad. ¿Cómo se sentirá este señor al ver que Zelensky prácticamente se le reveló o no está haciendo lo suficiente para salvarle el pellejo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será Zelensky que esté detrás del ataque contra su anterior jefe, contra su anterior patrocinador, su anterior padre económico financiero, o Zelensky no estará haciendo lo suficiente para apoyarle? Bueno, en 2014, en marzo del 2014, en el contexto del golpe de Estado en contra de Yanukovych, Alexander Turchinop, presidente interino, nombró a Kolomoisky como gobernador de lo Blas de Dnipropetrops, en reemplazo de Dimitri Kolesnikov. Después, Kolomoisky propuso encomendar la gestión de las regiones del sureste del país a una serie de oligarcas, también millonarios, para combatir el separatismo en Donest, en Saporille, en Lugansk y en Crimea. Si ustedes quieren conocer a la persona que se ha venido encargando de incendiar las relaciones en contra del Donbass, pues ahí le tienen, es este señor de peso completo, literalmente. Después, en marzo de 2015, la Rada Suprema aprobó una reforma de ley sobre las sociedades anónimas con la cual se redujo el quórum requerido para la celebración de juntas generales de accionistas del 60 al 50% más una. La legislación imposibilitaba que Private Bank, su banco, dueño de un 42% de las acciones de Ucranafta, bloqueara otras reuniones. Cabe señalar que este señor se fue acomodando y fue haciendo lo suficiente para tener poder en lo petrolero, poder en lo financiero, poder en los medios de comunicación, poder en la política y en marzo de 2015, el presidente Petro Poroshenko emanado de aquel golpe de Estado contra Yanukovych, firmó un decreto despidiéndole del cargo de la Administración Estatal Regional de Dnipros Petrovs y después de dejar su cargo, dijo que se renunciaba de la política. Cabe señalar que muchos analistas en Europa y también incluso algunos ucranianos en el exilio, dicen que Kolomoisky tiene una influencia muy significativa en el liderazgo político de Ucrania. Se le ha considerado un aliado de Yulia Timoshenko, una también ex primera ministra que también cayó en desgracia y que Oleg Tianivok ha negado los rumores de que Kolomoisky lo estaba financiando. Dado a que Kolomoisky posee el canal de televisión uno más uno en donde el actor Volodymyr Zelensky tenía contrato, se especuló durante la campaña electoral de 2019 que Zelensky era un títere de Kolomoisky. Ambos han afirmado que su relación era profesional únicamente y Zelensky reconoce su cercanía con Kolomoisky pero niega que eso influyera en su gestión. Parece ser pues que con esto Zelensky se sacudiría esa imagen que tiene literal de ser marioneta de Igor Kolomoisky el que en 2020 fuera considerado como el octavo hombre más rico de Ucrania. El 2 de septiembre de este año que apenas se hace público este 4 en América Latina el Servicio de Seguridad de Ucrania notificó a Kolomoisky la apertura de un caso penal en su contra por el blanqueo de 13.5 millones de dólares entre 2013 y 2020. Los abogados de Kolomoisky han dicho que apelarán la decisión judicial y cuestionan su legalidad. Según Radio Liberty el empresario no pagará esa fianza de 14 millones de dólares. Kolomoisky decíamos ya fue gobernador en la región de Dnipros Petrobs pero fue pues fue impuesto no que ganara la elección. En marzo de 2021 el secretario de Estado de los Estados Unidos Anthony Blinken dijo en un comunicado que Kolomoisky estuvo involucrado en actos de corrupción que socavaron el Estado de Derecho de Ucrania y la fe del público ucraniano en las instituciones democráticas y los procesos públicos de su gobierno incluido el uso de su influencia política y su poder oficial para beneficio personal. Cabe señalar también y aquí también es pues es importante lo que lo que toca decir porque es un poder fáctico caído en desgracia es un empresario pues de origen israelí también con nacionalidad de Chipre fundador del Privat Bank que es el mayor banco comercial de Ucrania este pues fue nacionalizado en 2016 tras un desfalco de 5 mil millones de dólares entonces imagínense estamos ante alguien que tenía un poder de un banco de 5 mil millones de dólares que son 14 millones para pagar la fianza ¿no? De hecho se afirma y lo dicen algunos ex banqueros de este lugar de Privat Bank que los ex administradores utilizaron su poder absoluto para desviar casi 2 mil millones de dólares del banco y después fue el estado ucraniano el que terminó pagándolos así que este señor pues no es ni una blanca paloma este señor tiene varias cuentas pendientes con la justicia y así es como está apareciendo pues como un tipo bastante corrupto pero que pesa sobre él más que pesar la corrupción pesa sobre él y sobre todo sobre la credibilidad de Volodymyr Zelensky que Igor Kolomuisky es su patrocinador y que históricamente Zelensky fue su marioneta así pues prácticamente vamos viendo cómo se cierra el círculo en donde a toda la gente cercana a Zelensky lo han pues le han estado rascando tantito y les encuentran temas de corrupción no pequeños y y y y y y y y Gracias por ver el video.